Bueno, pues estamos ya en la octava jornada del Festival de Cine de San Sebastián y para ello me he venido a la playa de La Concha, que bueno, es que hoy hace un día maravilloso, espectacular. Ayer no me dio tiempo a grabar todas las críticas porque al final acabamos reventados todos los críticos y bueno, vi cuatro películas que son las que os voy a comentar hoy, así que vamos a ello con este fondo tan increíble. ¡Gracias! La primera película de la que os voy a hablar es The Velvet Underground de Todd Haynes, que es una película que se proyectó ya en el Festival de Cine de Cannes y que en esta ocasión se presenta en la sección Perlac del Festival de San Sebastián, que son todas aquellas películas que vienen de otros festivales y ya han tenido bastante reconocimiento allí. Entonces, ¿de qué nos habla? De la banda de música The Velvet Underground. Es un documental sobre cómo surgió esta banda de música que se enmarca en el contexto de creación de Andy Warhol, que fue el que les ayudó a crear la banda y digamos como uno de sus promotores y productores. Entonces, bueno, digamos, va adentrándose en los motivos de la fundamentación de esta banda y luego también de cómo fue todo el proceso creativo, cómo eran, digamos, estos destructores pero elegantes, cómo odiaban en aquel momento a los hippies, porque ellos venían de Nueva York, donde las calles estaban sucias, donde todo era basura. Entonces, era gente como más rockera, más dura, más retraída. Y bueno, es una historia muy interesante, nos sirve muchísimo para poder comprender cómo, digamos, cuál fue el caldo de cultivo de todo este grupo de música. Y además es que Todd Haynes lo cuenta de una forma impecable, maravillosa, porque es que utiliza recursos narrativos muy distintos a lo que se viene utilizando en todos los documentales que se realizan de Biopic. Y, por ejemplo, ¿qué hace? Pues las entrevistas las sitúa con un cuadro desencuadrado, con un borde negro muy extraño. Luego también vemos que aparecen muchas luces, vemos como muchos elementos creativos y que rompen con toda la forma de contar, pantallas partidas, bueno, bueno. Es todo un espectáculo la imagen, pero es que también lo que nos está contando nos interesa muchísimo. Un documental que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Así que nos quedamos con eso. Vamos a la segunda. Segunda película, vamos con los ojos de Tammy Fain, de Michael Showalter. Es una película que nos retrata la vida y al personaje de Tammy Fain, una telepredicadora que, bueno, y todas las luces y sombras de la relación con su marido. Está interpretada por Jessica Chastain, que, o sea, está inmensa. Es una de las grandes actrices de este festival. También se está comentando la actuación de Javier Bardem en El Buen Patrón, pero es que Jessica Chastain levanta una película que se parece un poco a un telefilm. Vamos viendo cómo existe esta relación entre ella y su marido y como al principio los dos son súper creyentes y ella, digamos, como que tiene una visión distinta de la fe, él se aprovecha más del dinero, de los feligreses, de esa televisión que crean entre ambos y ella, sin embargo, lo emplea como arma para ayudar a todo el mundo y para poder incluir a todo el mundo y dar amor a todo el mundo. Da igual la orientación sexual, da igual absolutamente todo lo que, o sea, cómo sea la persona. Ella lo que quiere es dar amor, sin embargo, ve cosas oscuras en su marido y su marido le culpa a ella. Entonces, tiene ciertos toques de telefilm, tiene algunas cosas que incluso parecen bastante cómicas, pero bueno, la película en sí es, me ha parecido entretenida, no me ha parecido aburrida, además es un personaje muy interesante, Jessica Chastain, como ya os digo, levanta completamente la película con su actuación, realizando un arco de personaje muy completo. Al principio tenemos una Tammy Fain que es muy creyente y tal, y luego vamos viendo cómo se está yendo hacia el lado oscuro de, digamos, por culpa de su marido, ¿no? con toma de pastillas, tal, no sé qué, pero siempre tiene, siempre conserva su alma de querer estar a favor de todo el mundo y querer dar amor a todo el mundo. Así que nada, nos vamos a la tercera película y ya está. Vamos con la tercera película de este Festival de Cine de San Sebastián, que es Las leyes de la frontera de Daniel Monzón. Es la película que ha clausurado oficialmente el festival, pero está en fuera de concurso. Nos habla, se centra en contarnos cine kinky, ¿no? Género cine kinky, pues es una historia de cine kinky que nos cuenta la historia de cómo un chaval de un barrio, pues, más o menos humilde, burgués, se adentra en un barrio de Girona en el que están todos los maleantes, ¿no? Toda la gente que realiza todos estos robos de coger el bolso y tal, en 1978. Y cómo va a crear un grupo de, o sea, cómo se va a juntar a un grupo de inadaptados, un grupo de gente que realiza todos estos actos, es porque él se siente en su mundo un inadaptado, no acaba de encajar. Entonces, es una película que tiene mucha fuerza. Nos habla en clave de acción sobre lo que pasaba en aquella época, con muchísimas escenas arriesgadas y muchos momentos, la verdad es que bastante épicos. La película comienza muy pulcra, comienza muy limpia. Yo me esperaba un poquito más de suciedad, ya que aunque es un homenaje al cine kinky, pues me esperaba más agresividad que la que aparece en este tipo de películas, como por ejemplo Navajeros. El gran creador es Eloy de la Iglesia, de este tipo de cine. Luego ya vemos una segunda parte, que esta fuerza y esta suciedad viene dada por la trama. Todo ello viene dado por la trama. Vemos prostíbulos, vemos también asesinatos, robos, bueno, vemos una amalgama de cosas. Sin embargo, en imagen no vemos esta suciedad. Vemos planos muy bellos, imágenes muy conseguidas, VFX bastante logrados. Y al final, digamos como que esta parte de imagen no me convence tanto. Pero es que la trama es tan entretenida. Es una película que dura dos horas y cuarto y me ha parecido tan entretenida, me lo he pasado tan bien. Pero bueno, también es verdad que hay que amar el cine kinky y la creación de este tipo de películas. Yo creo que es como para contarle a todo el mundo qué fue el cine kinky, para que luego ya todo el mundo vaya a revisar estas películas. Bueno, no sé, comercial. Y bueno, me quedo con ella. A mí me ha encantado, a mí me ha encantado. Así que a la cuarta. Y la última película que voy a comentar en este festival, porque ya no puedo más del cansancio, ya para el último día me he quitado todas las películas, porque lo que quiero es descansar y disfrutar de esta maravillosa ciudad. Entonces, voy a hablaros de Spencer, de Pablo Larraín, que ha sido la película sorpresa de este año, que ha estado en el Festival de Venecia y que ahora nos presentan aquí en San Sebastián. Había gente que decía si iba a ser la nueva de Pablo Almodóvar, o sea, de Pedro Almodóvar, ya confundo nombres y todo. Pero bueno, nos han presentado esta, que está protagonizada por Kristen Stewart, que hace de la princesa Diana. Es como un biopic extraño en el que se nos presenta esta figura de la princesa Diana en un momento muy concreto de su vida, que es en un fin de semana, en unas navidades, en las que decide, se plantea salir un poco de la casa real, porque no le acaba de convencer esta relación que existe con la realeza, no le convence mucho el llegar a ser reina, porque a ella lo que le gusta es estar con el pueblo, disfrutar de las cosas mundanas, y todo esto se nos presenta en una película que está rodada, con ciertos toques oníricos, ciertos toques como poéticos también, una imagen en la que vemos constantemente primeros planos, planos medios. Los espacios están rodados con grandes angulares, que nos muestran también como un poco distorsionados estos espacios. Luego la imagen está bastante lavada, y también la vemos con muchos colores centrados en los verdes. Me ha parecido una propuesta interesante, como una propuesta distinta a lo que se suele hacer en la mayoría de videopics, y que sobre todo la que sustenta todo esto es Kristen Stewart, que dicen que es una de las grandes actuaciones del año. Como ya os había dicho, la de Jessica Chastain también tiene una gran actuación, pero claro, no está en sección oficial, la de Spencer. O sea que nos tendremos que conformar con esto. Y hasta aquí el Festival de San Sebastián. Habrá otro vídeo en el que comentaré todos los ganadores, pero bueno, de momento nos vamos a quedar con estas críticas, con estas películas, y agradecer a todos los que estéis al otro lado, a los que compartís estos vídeos, dais me gusta, a todo el mundo, luego también a la gente que me graba, a Héctor, a todo Cinema Gavia, que nos podéis ver ahí en las redes sociales, y luego también podéis leer nuestras críticas. Y yo, con vuestro permiso, pues me voy a ir al mar, me voy a ir a tomar un bañito, así que nada, dejo el micro y me voy. Me voy al mar. Adiós. Gracias.